Un aplauso para el programa de hoy. Estamos en plano general porque quiero presentar a los dos invitados que hemos hablado un poquito en la previa. Señor Owen, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy contento de que hayan venido, de verdad. Les quiero agradecer el tiempo, porque a veces por ahí no tenés tiempo, por ahí se te da paja o porque a veces, no sé. Plano general, por favor, que sigo yo solito acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien o no? Ves a una persona que vino bien para la ocasión y uno que vino como si fuese la bombonera. Vino a la gala, vino a la gala. No, no, digo, digo, digo. El chabón me puso fuego y era bostero, no tengo problema. Es más, me dijo camiseta de boca. Vino, trajo chombita de boca. Bien. Un busito de boca, zapatilla de boca, pantalón de educación física. Bueno, pero que él siente mucha de boca o que los equipos grandes tengamos indumentaria, al zapatillo y vos, solamente camiseta y hasta astilla. No, no, pero tenemos. Tener ropa de chingante vos. Tienen, tienen, zapatillas también tienen. Todo. El primer juego, chicos, se llama, es la entrada a calor, se llama el Siga Siga. Yo voy a tirar algunas frases donde ustedes me tienen que decir amarilla, roja o Siga Siga. Ok. La primera frase, amarilla, roja, vendría a ser amarilla más o menos, roja no. Y Siga Siga es como que sí. Ok. Agusneta jueguen más veces a la Breche que a la cancha. Roja. Mentira. No, siga, siga. No, mentira. Mentira. ¿De dónde sacaron esa data? Yo voy a la cancha de los dos años. Y a la Breche de un año. Pero todos los fines de semana, pero todos los fines de semana. Es verdad, ahí equilibrás. No, no, no hay chante. No, me voy a depromer. Y pará, hay días que va viernes y sábado. No, me voy a depromer. No, me voy a depromer. No, me voy a depromer, me voy a depromer. No, pará, no. Me voy a depromer, me quemó antes. No, bueno. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Bien. ¿Esto qué sería, amarilla, roja o Siga Siga Siga? No, Siga Siga Siga. A mí roja. No se ponen de acuerdo. Pero ahora tenemos otra. A ver. La fama y los seguidores ayudan con el levante. Y para mí Siga Siga Siga. Siga Siga. Coincido totalmente. Se están cagando de risa literalmente. No, no, no. O sea. Lo echó de la primera, esto es breve. Se están cagando de risa mal los dos. Es verdad. Vos, Carrea. ¿Coincidís? No, y yo ya estoy retirado. Yo colgué los botines. Bajó, la frase, bajó el nivel del fútbol argentino. Coincido. Sí, lo hicieron en el recto. ¿A qué atribuyen esto, chicos? ¿A qué atribuyen que por ahí, hoy, es muy protagonista de Copa Libertadores? En los equipos brasileros, por ejemplo. Sí, la economía. La economía, el país. La economía, mal formato del torneo. Y las ventas rápidas del exterior, que es por la economía. Para mí es principalmente por la economía. Sin duda. Messi a la MLS. Los tomó, primero, roja, amarilla, Siga Siga. Y después quiero saber si los tomó por sorpresa o no. O sea, yo tengo dos posiciones. Te digo. Roja, te digo. O sea, por la felicidad de Messi, me encantó. Para mí Messi merece ser feliz en el club que él tenga. Si termina la carrera como quiere. Ahora, como amante del fútbol, me decepcionó. Porque para mí él tenía para estar todavía en Europa. Y yo tengo que elegir. A mí me hubiese gustado que siga en Europa. Pero bueno, después decís. ¿Dónde voy a ser más feliz? En el PSG. Cuando lo silben los franceses. O en Miami. En Miami. Entonces, termino accediendo. ¿Usted va bueno? A mí Siga Siga porque ya está. Tiene que estar tranquilo. A mí ya ganó. Ya ganó. Ya, ya. Ya, lo hizo. Ya no. Si hubiese estado bueno que gane una Champions más. Pero bueno. Mejor que esté tranquilo. Messi, balón de oro este año. Sin ningún tipo de... ¿Piezo a correr? Sí. Sí. ¿Quién es el que le puede hacer el segundo y tercer puesto? Haaland y Mbappé. Sí. Son los dos. Muchachos. Y estamos terminando. ¿Sí? ¿Algunas canciones de Cancha son mejores que su versión original? Sí. Ya. Bajo. Si les pregunto alguna canción favorita de Cancha. ¿Estamos para decirla? ¿Canción favorita de Cancha? Y mirá, yo tengo una pero en estudiantes. Pero es única. Y hay un tema que dice literalmente. Ni gallina ni gostero. Soy el barrio de caseros. Esa para mí me es más favorita. Este es medio gostero. Vamos al primer juego, gente. Acá el chat se empieza a picar. Acá el chat empieza a disfrutar un poquitito. Se llama, van a tener que adivinar el equipo de fútbol. Van a ver una imagen con nacionalidades. Y ustedes van a tener que adivinar cuál es el equipo actual de fútbol. Esto está hecho en base a la última formación que se utilizó. Ok. Ah, escuchen, escuchen. Tengo algo de contar. Tengo algo de contarles. Empezamos a utilizar la botonera. Yo vengo limpiado. O sea, a partir de ahora. Todavía no, todavía no te hagas el video. No lo puedo sacar. No, no. Levante usted la botonera. Levante las dos de la botonera. Voy a decir 3-2-1. Y el primero que toque, la luz se prende. Ya mi ojo te está midiendo. No, no. ¿Usted de Agusneta ya tiene el equipo? No le reze. No le reze. Me gusta. Me gusta como lo... Chilera. Chilera. Es el Chelsea. Te lo digo, si querés. Kepa, James, Thiago Silva. Después está Gucurela. Ahí está. Enzo Fernández con un coso. Bien, maestro. Bien. En las grandadas. Atención por el que viene. Segundo equipo y viene el equipo con sus nacionalidades. Yo creo que Defensa y Justicia no es. Por lo que veo... ¿Seguro no es eso? ¿Seguro no es eso? Yo creo que Defensa y Justicia no es. Solamente las pistas que les voy a dar van de la mano del sí y del no. O sea, ustedes pueden hacer alguna pregunta. Ok. Yo puedo hacer una pregunta. Bien. Ok. ¿Es la Premier League? Sí. Es un equipo... Chico de la Premier League. Es un equipo que ha hecho historia esta temporada. Bien. No tiro. Hice historia esta temporada. Estoy entre dos. Ahora tengo tiempo. Bueno, te tiro el... ¿Entre quién y quién estás? ¿Entre quién y quién? ¿Te tiras de cuáles dos estoy? Estoy entre el Newcastle o el Brighton. Bien. Sí. Pero tenés que decidirte por uno. Me tengo que decidir por uno. La clave es la banderina. Son los dos argentinos. El tema es que en uno tengo a McAllister, pero no sé quién juega en la de McAllister. Otro argentino no me acuerdo. Y si no está el West Ham, que está el Alcini o el Día. Cinco. Cuatro. Tres. Bueno, voy a tirar el West Ham. Uno. Es incorrecto y tiene chance de responder el señor Owen. Yo voy a jugármela. ¿Qué sensación? Briston. ¿Quién? Briston. Briston. Lo hiciste ese equipo. Eh, señor. Lo hiciste ese equipo. Soy de Boca, ¿no? ¡Correcto, señor! ¡Correcto! 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 ¡Bocca no sabe! ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice? ¿Puede ser primer plano que tengo que empezar a marcar la cancha? No, no existe el Briston. Vamos con el tercero. ¿Sí? Tercer equipo. Adivina el equipo. Ya hay pica. ¡Eh, eh, eh! No sé, me tiró un cabezazo. No, bueno. Atención, se empieza a complicarla con un poquito, ¿no? Pero hay algunas determinadas nacionalidades que se da de la pista. Ah... Atención. Banco a morir. Si no sabés vos que estás todo el día con... Es que tengo uno, pero no me la quiero jugar mucho. ¡Cinco! Ah, porque, mirá. Tirar a... Yo en total no la sé. Bueno, puede ser... No tengo idea, pero puede ser el Marteja. Por Valerdi, de nuevo en el registrante. ¿Es respuesta final? No te puedo ser o no. ¿Es respuesta final? Sí. Corre, pasión a la boneta. Muy bien, la boneta. Muy bien, el señor a la boneta. El chat, el chat es increíble con el chat. Apenas publicás, ya te pone hasta el capitán. ¿Cuántos socios tiene? Ah, no, no. Sin duda. El chat te googlea todo y... Los nombres completos, la edad, cuándo nacimos. ¿Estás acusando a nuestro chat de estar googleando esto? No, sí, pero sin duda. Y atención, probablemente sea el más complicado, eh. Último equipo, lo tienen que adivinar. ¿A ver en el chat qué canchero que está en estos momentos? No, no, acá le tiró una bolita. Owen mejor que se dedique al tinitini. No, no, no. Pido respeto. Yo le estoy dando ventaja. A ver, se lo tenés que bañar. El chat, el chat lo ha sacado y tenés en los últimos cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y tiro. Argentino es uno. A un neta la vuelvo a clavar, eh. A un neta la vuelvo a clavar. ¿En serio? No, no, me estás jodiendo. No, te juro que no. Bien, bien, bien. Te juro que no. Me busqué un equipo que tenga algo, viste, un poquito de dos puntitas. Tenemos un nuevo juego. Vamos a estar debutando con un nuevo juego que se llama micrófono prendido. Este juego, como los streamers saben, los peligros del micrófono prendido, no solo de decir cosas. Uno puede decir cosas que quedan abiertas a la cámara y trascienden el tiempo. Acá los invitamos a que bajen los forzadores. Acá no hay competencia. Acá vamos a tener uno y uno. Bueno, rápido ya, un piedra, papel y tijera, el que lo gana comienza. Piedra, papel o tijera. Bueno, dale, dale, dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ganó, neta. La frase es, se le cayó la bombacha. Bien. Un futbolista que en algún momento de su carrera, en cancha, en vestuario o declarando, dijo esta frase. Bien, tengo que decir el futbolista. ¿Usted sabe cuál es el futbolista? Porque también hay opciones. No, no, lo puedo decir. Bueno, no, como quieras. Si lo sabe, lo invitamos a que lo diga. Creo que fue Diego Armando Maradona. ¿Confirmado? Confirmado. El correcto, señor Laguneta. Bien, bien. Correcto, lo de Maradona. Diego Armando Maradona. A Gallardo lo pusieron. ¿Cómo voy a decir Gallardo eso? O sea, yo no digo que no, pero Riquelme tampoco. Buena, señor. Perdón. Pero vos podés decir Riquelme. Chicos, ¿se dan cuenta de lo que es invitar a alguien que está medio pegado? ¿Invitás a alguien medio pegado? ¿Y critica la producción del... No, no, pero, no, pero lo ponen a ganar de la rinquente. Ese tiene que ser tu partido, Owen. Debe ser ese. Está trabajando para ese lado. Es increíble. Es increíble como te ven, no sé, dos, tres lucas de personas y ya... No, no, no. Pero yo digo... Acá lo tenés que responder vos, querido Owen. Quiero que mis sobrinos tengan mejores estudios que uno. Uno se hamburguesa, dijo. Opciones, por favor. Me mata. Atención. Esta cara, la otra, la re fácil. Debería saberlo, ¿eh? Algunos de estas tres personas, estos tres grandes futbolistas, ¿sí? A uno le gusta más la noche que a otro. A uno le gusta más la noche que a Gusneta, ¿no? Sí, sí, sí. O está ahí. Está ahí. ¿No cuenta que él lo dice como si todos los viernes y los sábados se queda en su casa viendo películas? Dale, vamos a vueltas. Vos salí los viernes y sábados. ¿Y vos? Los sábados. No. Los sábados, no. Re poco. ¿Quién dijo, quién dijo? Quiero que mis sobrinos tengan mejor estudio que uno. Uno sea un burgueso. A ver, la verdad, no me acuerdo, pero voy por descarte. La verdad que no sé. Voy a tirar... Beatriz. La respuesta al final. Sí. Es incorrecto. Lamentablemente es incorrecto. Charlie Tevez. De Carlitos Tevez. Charlie Tevez fue quien dijo, quiero que mis sobrinos tengan un mejor estudio que uno. Uno sea un burgueso. Gran frase. Gran frase. Gran frase. Gasté mucho dinero en coches, alcohol y mujeres. El resto lo malgasté. Bien. A mí no me dan opciones. O sea, lo podés sacar sin opciones. ¿Quién fue? ¿Dabo? No, mentira. No. Creo que sé quién fue. Opciones, por favor. Ronaldinho. George Best. Bien. O el chipi Antonio Barijo. Tengo entendido que fue George Best. Correcto. Correcto, 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 correcto. ¿Esta la sabía? Sí, es así, es así. Te lo juro por boca de ti. Es la típica de la que no te toca a vos las veces en todo. Sí. Ah, la sabía. Ah, digo yo la de tenés sin opciones no la sacaba. Y la última. La última es buenísima. No la saco. No la saco y me voy. La última es buenísima. Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil. Está reconocido. Ah, amigo. Pero, ¿qué estudió? Faltó la gracia de geografía. Es grave. Grave. Sí, muy bueno. Igual yo soy así también. Las opciones son las siguientes. Cavani. Ah. Alex y Sánchez. O el burrito Ortega. El burrito Ortega va a estar presente en la despedida de Román, creo. Ah, pensé que Tiki Tiki iba a estar presente. Ah, pensé. ¿Qué data? ¿Qué data va a revelar? Estoy para eso, eh. Bueno, bueno, les tira un DM por Instagram. Sí, tirá, tirá el burrito. No, no, pero si cae acá. Señor Owen. Cavani. ¿No la quiere cambiar? Porque podría cambiar. No, no la quiero cambiar. Si no es Cavani, me levanto y me voy. Correcto, señor Owen. Correcto. Bien, amigo. Bien, bien. Que venga a boca Cavani. Bien. Eh, puede ir a boca. Chicos, se viene el siguiente juego que es Adivina el equipo donde jugó. Vamos a ver, ¿sí? Ah, acá vinimos bolsadores. Si no fuera por Tinchón, yo estoy en la luz de pedo. Sí, 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 sí. Tienen que adivinar cuál es el equipo que está oculto. En este caso, tenemos la primer imagen. A ver. Ahora, ¿el jugador ya va a estar o el jugador? Sí, 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 sí. El jugador va a estar. Tienen que adivinar el equipo que resta en este mapita de años a lo largo de la carrera de Van Dijk. En el 2010 jugó en el Groningen de Holanda, tengo entendido. En el 2013 fue al Celtic. En el 2015 tuvo un paso por un equipo que de momento no les voy a decir de qué liga y actualmente se encuentra en el Liverpool. Liverpool, ¿querés preguntarme pista, liga, colores? ¿La Premier? Correcto. Es Premier. Bueno. Tir. ¿Leicester? Es incorrecto. Agusneta ha tenido una chance. Y llegan 18, porque ya se descartaron dos. Exactamente. Ni Liverpool ni Leicester. Y bueno, pero es jodido. Los seis de arriba no es. Se viene el cinco, se viene cuatro, tres. Bueno, tiro por tirar. A ver. El Wolves. Incorrecto. El equipo en el cual jugó en el 2015 es el Southampton. Tenía que ir. El amigo Fede Valverde. En el 2015 metió Peñarol. En el 2016 se fue al Real Madrid. En el 2017, tuvo un pequeño paso de un año por un equipo y luego volvió al Real Madrid. Atención. ¿Es de la Liga Española? A vos no te voy a responder. Está bien, está bien. No, está bien. Sí. A él solo se lo respondo. Ok. No, no se da cuenta que no lo sabía. ¿Viste cuando me está pasando últimamente cuando vienen dos invitados que hay uno siempre me da igual? Pero nunca te vi tan así, ¿sabes? Nunca te vi tan así. Pero nos veo varias veces. Sí, sí, sí. Insacable, no hay chance. Si quieren les puedo dar una pista. Sí. El equipo está compuesto por más de una palabra. Uy, en España son casi todos, ¿eh? Bueno, pero eliminamos bastantes. Ok. No es Villarreal. No es sucia. Incorrecto. El equipo... No, no, no. Yo no respondí. Ah, bueno. Ah, no, que ni responde. Yo también respondí. Por las dudas. Tiene dos palabras. Como mínimo tiene dos. Ok. Dos o más. Ok. Rayo Vallecano. Completamente incorrecto de ambos. El equipo donde jugó Fede Valverde fue en el Deportivo La Coruña. Atención. Vamos con el que sigue. Ahí tenemos... Che, qué bien que estamos con nivel de imágenes, por favor. Sí, sí, sí. Quiero un aplauso para el amigo Tinchón, por favor. Porque la ha roto por completo con las imágenes, hermano. No, no, el codo sobre la imagen. Codo sobre la imagen me vuelvo loco, aunque para la próxima la ponemos por abajo y está mejor. Sí. No, a mí me gusta. A mí me gusta muchísimo más. Es 3D. No, hay que pensar en los clips, amigo. Hay que pensar en los clips. Ah. Alexis Sánchez. Estos son los equipos donde ha jugado. Atención. 2006 Coro Enova. Luego pasó a Colo Colo. Los chilenos dicen que Colo Colo es el equipo más grande de Chile. En el 2008 tuvo un paso por otro equipo y luego se fue para Udinese. ¿Tocé yo? Creo que fue a River. ¿Estás seguro? 100%. ¿Me da bronca? Da bronca, da bronca. Correcto, correcto, el amigo Agus Neta. Correcto. Metí la fácil, metí la fácil, metí la fácil. Metió, metió, metió. Bien, bien. Futbolistas con emojis. Acá las pistas van de la misma forma. Si no y nada más. Liga y alguna otra cosita. ¿Usted quiere decir algo, hermano? No, no, no. Estaba escuchando lo que estaba diciendo. Perfecto. Vamos a adivinar el primer futbolista con emojis. Acá tenemos pulsadores. Acá tenemos pulsadores. Igual. A ver quién adivina más rápido. ¿Está reseteado los pulsadores? Sí. No, no, no. ¿Cuál es el futbolista con emojis que están viendo acá? Muy malo para este juego. Ya hay, atención, activaron la alarma. Sí, Di María tiene que ser. Fideo Di María. Ángel Di María. Pero ¿dónde ves Ángel Di María vos? Yo no lo veo, disculpame. Fideo y la coronita de Ángel. Pero para Ángel Di María no entra ahí. No, no, pero es Di María. Dijo Ángel Di María. No, pero bueno. Es verdad. Chicos, chicos, es incorrecto. Es incorrecto porque él dijo Ángel Di María y es Di María. Ah, no, busca el clip. Yo siempre dije Di María. Busca el clip, busca el clip. A ver, pará, pará, vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Los chats siempre están contra mí. Atención, atención. Pero junto con el chat que juegan contra mí. Pará, escuchá, pará. Vamos a ver. Si el chat quiere que se lo dé correcto, quiero una X. X por correcto. No, X por incorrecto. Si yo veo una sola X. No, robo. Están poniendo robo, ojo. Ah, robo. Hijo Ángel, robo. Robo, robo. No, no. Che, che, lo están mandando. Léemelo a su salio porque yo lo conozco a todos. No. X, X. Mucha X. Mucha X. Ah, no, no. Mucha X. Hola. Incorrecto. Busca que le dije a Imaria. Se lo vamos a dar correcto, se lo vamos a dar correcto porque le tengo miedo a la salida acá. Sí, no, no. ¿Quién es el futbolista con emojis que están viendo acá? Debajo tienen la pista de las letras y arriba tienen el nombre dividido en dos partes iguales. ¿Qué es lo primero que ven? Una hora. Bien. ¿Y la otra parte que ven? ¿La segunda parte? ¿Y una pareja? Una pareja carita de indiferencia sería. Una carita triste. Una pareja carita triste. Y adelante ven olas. Es muy fácil. Es muy fácil. Tiene pinta de muy fácil. Las olas donde suelen estar. No, lo sé. Tiene que ser algo... El chat ya lo sacaron, ¿eh? ¿Lo sacaron el chat? Sí, lo sacaron. ¿Lo sacaron al toque, en serio? No, no, no sé si al toque. Yo no lo veo al toque. Ahí. Uno que lo sacó. Cinco. Cuatro. Tiro por tirar. Mariano. Me gusta. Mariano. Pero yo no veo ningún Ano. No, no. No sé qué pasará con la pareja después. Pero es Mar... Discúlpeme, me falta un culito. Pero tal vez es después la pareja, tal vez después. Usted puede, usted puede más allá. No. El jugador es Mar... Celo. Tercer futbolista con emojis. Tienen que adivinar quién es el futbolista que ven ahí. Acá, muchas veces, el animal no tiene nada que ver con las letras, sino con lo que hace. Algunos sonidos. Va y después va continuando. Ven una vaca y ¿qué ven después? Munciala. Activó la chicharra el señor Abuneta y la respuesta es correcta, señor. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Bien, bien, bien. Era difícil. Era difícil. Pero le van enganchando, le van enganchando, le van enganchando, le van enganchando. Guanchope tirando. No, no, no. Es que, escucháme, Guanchope lo ponés en todo. En todo lo ponés, es increíble. Guanchope va en todas. Atención con el que viene. Cuarto futbolista con emojis. Acá no pienso dar una sola pista. Qué malo que suena. Un chico no sabe lo que hace. Claro. ¿Ustedes saben lo que es lo primero que ven? Sí, un cassette. Bien. Casemiro. La guzneta está en demoniado. Sí. Muy bien, correcto para la guzneta. Casemiro. Qué jugador. Muy. Me quiero ir. No. Tranquilo. Escuchame. Podemos poner. No, 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 no. Esta era difícil, no. No, no, no. Es que en realidad son todas fáciles. No, pero una vez que te la dicen decís cómo la saqué, ¿viste? Atención con lo que se viene. Tienen que adivinar quién es el futbolista que están viendo acá. Por favor. Tienen que ser mané. Por favor. Si no es mané, me pone mal. Correcto. Me da bronca. 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 Te da bronca. Te da bronca. Me da bronca. Yo quiero que él la cierta. No. Esta era fácil, pero también las letritas abajo son... La cantidad de letras a veces... La cantidad de letras... Tienen que adivinar quiénes son los dos futbolistas. Mejor dicho, tienen que adivinar quién es el futbolista y quién es la otra persona que está ahí. ¿Sí? No voy a dar pistas sobre el rubro. Uno es claro, el otro es... Es clarísimo los dos. ¿Vos ya lo tenés? No. Señor, el primer es no. De Bruyne y Davo. ¡Correcto, señor! Bien. ¿Sabés qué le duele? ¿Qué le duele no haber envocado a Davo? No, no, no. No, no me di cuenta. Davo. Miré dos futbolistas yo. Davo, querido. Acá lo tenés a tu amigo. No. Acá lo tenés a tu amigo. Amigo. Y no lo sacan. Bueno. Atención con el que viene. Futbolista. Esto es, tranquilamente, puede ser un extraterrestre. No. Uno lo tengo. ¿Son los dos futbolistas? No. No. O sea, uno es un futbolista y el otro... Yo te juro, por escándalo, es el... El más difícil que se hizo, Tinchón. No, no. No sé. ¿Puedo tirar? Tire. Goncho y Grillo. Incorrecto. Podría haber sido, ¿eh? ¿Dónde ha sido? Bien. Goncho y Julián Álvarez. ¿Respuesta final? Respuesta final. Correcto. Vamos. Correcto. Era difícil. Ese copo de Goncho Banzas con el busito. Era difícil. No, no. El copo de Pulga Bisset. Mirá, 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 mirá. Sí, por eso. Es un tipo de alegría. Tiene, tiene. No, no. Yo pensé que era bien. Ahora, atención con el que viene. Atención con el que viene. No, no, no. Esto es indescifrable. Tengo uno más. Uno es claro, pero el otro ya es... Tiro, no sé. Ah, no, no, no. Esto es completamente indescifrable. Yo te lo tiro. Te lo saco. Disculpame, yo le quiero con Sebas. Respondo usted, maestro. Yo primero. ¿Por qué él lo dijo primero, señor? Pero no, pero no lo dijo. No sé, tiro. No, pero por ahí la timidez de él. ¿La cobra y el Okaku? Sí. Correcto, señor. Muy bien, amigo. ¿Crees que es el dueño de la cobra? Claro, maestro. Sí, sí, sí. ¿Me escuchaba abajo? ¿Me traía pantalla? Lo saqué porque tiene un dato cobrista. Mirá la ramera que tiene. Busca un stream de la cobra que no tenga una camiseta en la selección. Si encontraste, te doy 100 dólares. Futbolista mezclado con algún amigo de la casa. Ok, son los dos futbolistas. Y tiene que ser Tevez y Agüero. Yo no sabía si podían dos futbolistas. Tevez y Agüero. Juro que todavía no encuentro a Agüero. No, no, no. ¿Cómo que no? La boca. Te sonríes, a la nariz. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Correcto, señor Agüero. Aplauso al ángulo de la foto. ¿Están los dos en un ángulo? No, 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 no. Te la baste. Wow. El laburo de Tinchón va evolucionando, pero... Sí, sí. Como la inteligencia artificial. Está usando inteligencia artificial. Eso iba a decir exactamente. Chicos, hemos llegado al último juego del programa. Les quiero agradecer muchísimo. Ya pueden bajar los pulsadores. Entonces, la redonda va a ser un juego que por primera vez se va a jugar de una forma diferente. Tenemos una frase. Esa frase contiene... Yo les voy dando, según la letra de la frase, algo donde ustedes van a tener que responder. Yo les voy a decir, comienza con letra A, contiene letra A, finaliza con letra A y ustedes van a tener que responder en base a eso. Pero, esta redonda, que va a aparecer en pantalla, va a tener la diferencia de los programas anteriores, donde ustedes van a tener... Cada color los va a ir representando. Escuchen una cosa, yo voy a decir la consigna y ustedes van a tener que decir... Compulsador, ¿no? ¿Quién responde? O... El primero que responda. ¿Ok? Comienza con letra M. La redonda comienza con letra M. Nombre del último estadio construido en Santiago del Estero. ¿Lo digo? Le uno lo tienen que empezar a decir. Madre de ciudad. Correcto. Contiene letra A. La popularidad de Oswald se debe a... Su carisma. Incorrecto. Incorrecto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Puedes decir? Es necesario decirlo porque la producción lo armó. No, no, no. Acá está escrita la palabra hermana. No. Acá está... No. No. ¿Qué lo puso él? Yo lo puse, ¿no? Producción, por favor. Tenemos que cuidar a... No, no. Yo pensé eso porque dije carisma por buenadón. Usted se hizo eso. Pero lo pensó. Lo pensó. No, no, no. Incorrecto. Pero para si él erra yo puedo tirar. No, no. Lugio es ese y mi hermano es ese. No, no. Te juro que no. Ah, o sea, podemos debatir entre los dos. Tenemos que sacar más puntos. Yo lo digo y ustedes tienen que responder. No, no, no debaten. O responde uno o responde el otro. Ah, listo. Contiene letra S. Equipito que sigue sin Champions ahora que el City ganó la suya. Arsenal. Incorrecto. PSG. Y pero Equipito se le arsena, ¿no? Equipito se le arsena. Yo te pregunto ahora. Equipito. No, no. Es el más chico de Londres. No. Incorrecto. Sacal. Casi que el PSG casi que tiene un poquito más de daño que vos. No, el PSG. Equipito. Equipito, equipito, equipito. Comienza con letra F. Guía de partidos que sí, guía de partidos que sí un campeonato. Ficto. Correcto. Para Usneta. Contiene letra I. Bandera prohibida en cualquier cancha argentina. Comienza con letra I. Bandera prohibida en cualquier cancha argentina. Aquí un poco de folclore. Empieza. Ah, en la Tierra. Correcto. Para U. Bueno. Muy bien. Comienza con letra E. Lugar físico donde se definen los partidos de fútbol actuales. Estadio. Incorrecto. Escritorio. Comienza con... ¿Tienen algo que decir, chicos? No, no. Está perfecto. Comienza con letra S. En Argentina, no hacer esto puede significar mandarte a la B. Silvan. Salta. Incorrecto. Incha independiente. El que no salta se va a la B. ¿Me entienden, señor? Ya usted... ¿Por qué Silvan? No lo ha probado. 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 ¿Cómo se llama el programa? Tiki Tiki Concevas. Hincha de... Independiente. No, no. Pero es verdad. Es el primer Tiki Tiki. Es verdad. Es el primer Tiki Tiki. Es el primer 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 Tiki. Algunas rocas pueden pasar a ser azules. Sí. Ah, bueno. Claro. Eh... Ale. Ale, ¿me podés poner la S de color azul, por favor? Correcto para vos. Se la vamos a ver. Vamos. ¿Cómo? Correcto. Buah, y también la A si quieres. No importa, Ale. Tranquilo, no importa. Reseteale y seguimos a la derecha. Ahí estamos. Ese correcto. Ahí pusieron la... Bueno, ahí estamos. Comienza con letra T. El movimiento favorito del motorcito de la selección. Tini, 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 tini. Correcto para el señor O. Bueno, ahí comprimiento. Comienza con letra A. ¿Qué equipo tiene el récord de muchos goles en un partido? De más goles en un partido. ¿Contiene o empieza? Empieza con letra A. ¿Qué selección tiene el récord mundial de goles en un partido? Real, eh. Récord mundial. De goles. Alemania. Soy hija argentina. Incorrecto. Australia, 31-0 a Samoa. Contiene letra S. Equipo actual de la Cruz de Agusneta. Talleres. ¡Correcto! ¡Naaaa! Sí. Pero la producción me hace dos juegos. No, pero cualquiera es. Señor. Contiene letra Q. Cumple. Juntos a otros ídolos el 24 de junio. Contiene letra Q. Cumpleaños el 24 de junio. Riquel. ¡Correcto! Contiene letra U. La ciudad más austral campeona del mundo. Comienza con letra U. La ciudad más austral campeona del mundo. No, pero esto se tiene que saber. La ciudad más austral. ¿Qué sería austral? La que está más al sur. La ciudad Ushuaia. Correcto, Ushuaia. Correcto, Agusneta. Comienza con letra. Le quiero pedir al chat que no se ría. Sí, claro. Esto es letal. Se explotaron de risa. Pedíles que no clipeen. Mirá la cantidad. Claro. Sí, pero me mataron con la de esta. No, pero no sé por qué. Yo quiero desligarme ese tipo de preocupación. No, no, está bien, está bien. Pedíles que no clipeen. No, por favor. No clipeen y menos que menos envíenselo a la Cruz. ¿Sí? Por favor. Sí, sí. Yo cuando dije de Cruz dije de la Cruz de arriba. No entendía nada. Comienza con letra E. Nombre de equipo chileno y de Premier League. Eberton. Correcto, para Agusneta. Comienza con letra P. A ustedes les encanta. Lo vuelve loco. No, no nos podemos. No, eso no. Imagínense. Pero para atrás. Que nos tenemos que ir todos a otro pelotapón. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. La pelota. Party. Da. La party. No él dijo la, no. Pero es la misma, pelota. Contiene letra A. Desde hace unos meses pide permiso para ir a la cancha. Es muy fuerte. Dao. Chicos, yo no sé a quién darse la correcta. Fue el unísono, eh. Por una cuestión de quilombo. Ni dudaron. Correcta él para que la bobea. Conta los dos. Ah, no se puede poner mi. No se puede, no se puede. Correcta por el señor Agusneta. Es la media. Comienza con letra R. Equipo del cual es hincha el chinguer huencha. Rosario Central. Correcto. Comienza con letra T. Hincha de River que se hizo viral por sus reacciones del descenso. No puedo. Correcto para Owen. Comienza con letra I. Hace 40 años está dando ventaja. Independiente. Correcto para él. Pero la risa a mí no me cabe en este tipo de pelotas. No, no. Comienza con letra D. ¿Qué hacían los hijos de Arturo Vidal mientras él salió? Dormir. Perfecto. Correcto para Agusneta. Y últimas dos. La anterior es de él igual, eh. Se la dieron a mí. Últimas dos. La I. Ahí está. Ah, gracias. Comienza con letra O. Es más brasilero que lesionarse en época de carnavales. Comienza con letra O. Es más brasilero que lesionarse en época de carnavales. Correcto. Osvaldo. Correcto para Owen. Y la última. S. Comienza con letra S. Ustedes formarían parte de la convocatoria de esto en la Brecht. ¿Parte de la convocatoria? Sí. Ustedes serían parte de la Brecht. Empieza. Empieza con letra S. Incorrecto. Selección. Selección de la Brecht. Iban siempre. Tiene muchos partidos jugados, chicos. No, no, él, eh. Llegó el momento de los puntajes. Sí. Llegó el momento de los puntajes. Bien. ¿Usted me quiere decir algo? No, no, está perfecto. ¿Seguro? Bien. No sé dónde está el Fibron. Acá. Yo te hice un pedido nada más. ¿Qué me quiere pedir? Dígame a usted. No, no, yo te hice un pedido con respecto al puntaje. Ah, usted no quiere ser menos que... Lautaro del Campo, alias la Cobra. ¿Pero por qué esa rivalidad con Lautaro del Campo? Porque no puede ser menos que la Cobra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Futbolísticamente no puede. Pero esto no es futbolísticamente. ¿Y esto qué es? Él juega de 9 y usted juega de central. ¿Fue convocado para el partido...? Estoy en duda. No, está en duda. Bien. Aguneta, ¿usted recuerda que es un pichón en todo esto? No, no, no está bien. ¿Usted recuerda que es un pichón? ¿Usted recuerda que tiene mucha proyección? No, no sé. Joven promesa. Joven promesa. No, no sé, no sé, no sé, pero le vamos a poner un 42. Pero recuerde que le va a ir bien. Es una carrera que recién empiezo. Es una carrera de comienzo. Pará, con 18 años, 86 es mucho. Le vamos a poner un número... Usted es central, va a jugar en mi equipo de FIFA, va a jugar de central. Sí, sí. Tomá en cuenta que viene del ascenso, es otro fútbol, es aguerrido. Ah, es más físico. Le vamos a poner... 26, creo que tenía. Sí, pero más que la cora, eso. Ya tengo el número definido de Aguneta. Ok, ok. Y me queda el de Owen Pele. Owen Pele, yo creo que... Vamos a ser sinceros, no el cariño que tenemos. Los primeros juegos estuvo... Fue casi mudo. Dije ventaja. Ah, diste ventaja. Pero viste igual, la ida y la vuelta. Y a la ida te puede ir mal, la vuelta... Como con los promedios. Un doble 82. Un doble 82. No, me liquidó. Un doble 82. No, me liquidó. Son pibitos, tienen mucha proyección. Sí, vamos abajo, pues. Mucha proyección. Chicos, la verdad, de corazón, ha sido un placer que vengan. Muchísimas gracias por la buena onda que le pusieron desde el primer momento que los contactamos. Y de verdad, la pasaron lindos, se divirtieron. Muy bien. Impecable de la atención. Muchas gracias a ustedes. Se ha terminado un nuevo Tiki Tiki. Les quiero agradecer de corazón a la gente del crew. Les quiero agradecer de corazón a toda la gente de Yesa, el sonidista, a Tinchón, a Mel, a Mari. Y a todos los que lo hacen posible. Mi amigo Manu. ¿Me lo puedes enfocar a Manu? Al cerebro. Mi cerebro. Ahí está. El cerebro. El motorcito. El motorcito. El motorcito. Y los sinvergúnsas a aquellos también. La verdad que... Lo verdadero, motorcito. Se reían de todo, ¿no? Hoy se han quedado de risa. No, con lo de talleres se tentaron más que nunca vi una risa tan grande en mi vida. ¿Le debes 100 dólares? A todos, ¿no? Lo reparten. Lo reparten. Recuerden que los chicos que enfocaron recién son miembros fundadores de crew. Sí, que fueron seleccionados para venir al programa en vivo. Y si vos sos miembro, podés ser seleccionado para los próximos. Chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Kikitiki, muchísimas gracias por habernos acompañado.